Buscando, buscando como un loco por el mundo ¡Ya! ¡Comenzo! ¡Ay, me da bañino! ¿Cómo estás, Rafita? ¡Bien! Comenzamos esta tarde con el Clan Rojo y este cariñito ¡Ahí está Raúl! ¡Ahí está Pablo! ¡Yabna! ¡Maura! ¡Ah, era Maura! ¡Y Nelson Mauricio! ¡Pacheco! ¡Ya! ¡Dice! ¡Qué bien en el día de hoy! Tenemos canciones, bailes, competencia Hoy dos cantantes y dos bailarines se van a la capilla ¡No me lo digas! Un que no se puede perder el círculo rojo que hoy día Trae cosas buenas y cosas malas ¡Como siempre! ¡Como siempre! ¡Súbame la música! ¡Arriba en el estudio! ¡Aquí está la música del rojo! ¡Fama contra fama! ¡Ya! ¡Bien, muchachos! ¡Es el Clan Rojo! ¡La cortina musical con Raúl, con Nelson, con Paula, con Yamna! ¡Hola, cari loco! ¡Con Pablo y con Rodrigo! Oye, hoy día todos de negro, ¿ah? ¿Qué pasó? ¿Nos pusimos de acuerdo? ¡Todo de negro! ¿Dónde se visten los muchachos, Jaime? ¡Ellos se visten! ¿Se lo digo más tarde? Se lo voy a decir más tarde ¡Ya que hubo votado ya! Es que lo tengo guardadito para abajo ¡Ya que hubo votado el viejo velado! ¿Hasta cuándo, viejo? ¡Ahí! ¡Mira, mira qué pinta!